Política misionera, ¿qué cree usted que va a cambiar con esta ley y cómo la toma por sorpresa si piensa que ya era momento de que se apruebe? Un momento histórico sin duda para toda la provincia, para todas las mujeres de la provincia, para la provincia en general. La verdad, no creía que iba a salir todavía este año. Me sorprendió y me dio alegría, sin duda, porque yo creo que desde la mirada de la mujer, no solamente en la política, sino desde distintos ámbitos, es muy diferente a la del hombre. Y se complementan, así que perfecto, un 50% y un 50%. Bien, ¿crees que esto va a cambiar la política? Sin duda que sí, sin duda que sí, por esto que te digo, de que la mujer tiene otra mirada, muy diferente a la del hombre. Bien, gracias.